hola qué tal amigos cómo están bueno son muy contentos porque hace poco ya youtube nos activó la opción de membresía la opción de miembros y bueno estamos a la espera de que te decidas y te animas a ser un miembro más desde ya te damos la bienvenida así que habrá nuevo contenido contenido VIP y una serie de dinámicas únicas y exclusivas para los miembros desde ya gracias por apoyarnos gracias por ser parte de esta familia de will music and more esperamos llevarte lo mejor en bandas lo mejor en cachiporrista no sólo de salvador sino de toda américa latina gracias y y y y y Gracias por ver el video.